capítulo cuatro hablaremos en esta mañana sobre el regocijo bíblico y mire cómo dice la palabra de dios filipenses cuatro verso cuatro regocijaos en el señor siempre otra vez digo regocijaos y va de nuevo regocijaos en el señor siempre otra vez digo regocijaos esa palabra regocijo habla de una alegría intensa regocijo habla de una alegría profunda el regocijo habla de un continuo y elevado estado de contentamiento eso es lo que tiene que ver con el regocijo bíblico esta palabra regocijo se puede comparar con la palabra júbilo con la palabra algarabía la palabra regocijo habla de un estado de gozo y de satisfacción en nuestra alma y ese es el tema que nos va a ocupar en en esta mañana y me despertó una sonrisa cuando leía sobre este tema porque la la palabra en en la lengua latín es regozo ven que los chicos jóvenes hablan así no esto es un regozo regocijo es un regozo es un es algo que deberíamos tomarlo cada uno de nosotros como un mandamiento bíblico como una orden que dios nos da de vivir una vida con alegría con regocijo este es un sentimiento hermanos exigido por dios otra vez regocijo el estado profundo intenso de alegría es un mandamiento exigido por dios en estos días de la de la política hay uno ahí que son de los liberales nosotros bíblicamente estamos en la vereda de enfrente de los liberales pero lo curioso es que ellos usan los tres principios que están en la biblia ellos dicen que dios nos ha dado el derecho a la vida dios nos ha dado el derecho a la libertad ustedes lo van a oír hablar de eso y el derecho a la propiedad privada lo que nosotros los bautistas usamos es muy parecido los primeros dos puntos exactamente igual nosotros creemos en el derecho a la vida dios nos ha dado ese derecho son sólo tres derechos que dios le ha dado al hombre el derecho a la vida el derecho a la libertad y el segundo ellos llaman propiedad privada pero nosotros los bautistas le llamamos el derecho a la alegría dios nos ha dado ese derecho el derecho a la alegría ahora esta frase aquí en filipenses regocijaos en el señor otra vez digo regocijaos aparece aquí hermanos después de que pablo revela un conflicto en la congregación si usted lee el contexto teníamos un problema bien serio en esta iglesia había dos hermanas dos guerreras en la fe pablo dice que una se llamaba evodia y la otra se llamaba síntique recuerdo ese no era parte de mi mensaje pero recuerdo que una significa dulce fragancia y la otra fácil de llevar pero no sabemos cuál fue el motivo doctrina lo que fue lo que sucedió en estas dos guerreras entre la dulce fragancia y la fácil de llevar que se enfrentaron y no era un una una pelea intrascendente aquella gente del mundo del boxeo diría eso era una pelea para alquilar balcones porque eran dos guerreras dos mujeres grandiosas en el camino de la fe al punto tal que unos textos antes pablo dice estas que combatieron junta conmigo en el evangelio o sea que no eran mujeres desconocidas eran mujeres que habían expuesto sus vidas al servicio del señor eran mujeres consagradas a la causa de cristo pero algo pasó en términos más nuestros decimos el diablo metió la cola y ahora estas dos hermanas están enfrentadas y entonces pablo escribe esta carta y le pide a uno de los compañeros a que interceda en ese conflicto y después que pablo le da las indicaciones de cómo interceder en ese conflicto cómo arreglar esa situación porque no era algo que afectaba a las hermanas ese conflicto afectaba a toda la congregación y después que pablo termina de dar las indicaciones le dice ahora superado eso regocijaos en el señor otra vez digo regocijaos así que después de superar un drama después de superar un grave problema en nuestra vida tenemos que aprender a regocijarnos en el señor pablo dice y otra vez le digo regocijaos en el señor filipenses si ustedes me dijeran a cómo definiría esta carta yo bueno los predicadores le llamamos la carta del gozo así simplemente desde el principio al fin filipense la identificamos como la carta del gozo pero detrás de eso hermano hay un hecho muy curioso porque el hombre que escribió esta carta y que nos enseña cómo vivir una vida gozosa una vida regocijándonos está escribiendo desde la prisión desde la cárcel está escribiendo esta carta es decir que desde un ámbito difícil desde un ámbito de de donde uno tiene muchas privaciones desde un ámbito donde la libertad de uno es recortada desde un ámbito donde siempre las cosas son opuestas al cristiano este hombre nos habla y nos enseña cómo gozarnos en el señor y como si fuera poco esa expresión dice regocijaos en el señor y no escucharon mal otra vez digo regocijaos en el señor y entonces alguien que está en una situación de extremo sufrimiento en la cárcel que me hable de eso a mí me llama poderosamente la atención yo quiero aprender esa enseñanza yo quiero aprender lo que pablo dice y él para que nadie sienta una lástima desmedida por él mire lo que dice en el capítulo 1 y el versículo 12 para que nadie se ponga a llorisquear por pablo dice en el capítulo 1 y el versículo 12 dice quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio en otras palabras no lloren por mí no sientan tristeza por mi condición alguna vez él escribió a filemón dice pablo yo ya soy anciano y además prisionero de jesucristo él era prisionero en la cárcel de roma era prisionero del césar romano pero él hizo ese hecho a un lado y dice no yo estoy prisionero de cristo estoy aquí por la causa de cristo estoy aquí por los propósitos de dios estoy aquí para dar testimonio de la fe no soy prisionero del césar yo soy prisionero de cristo y después él escribe y dice pero la palabra de dios no está presa la palabra de dios no está presa no hay celda no hay barrotes que puedan detener el poder de la palabra de dios dice pablo yo estoy aquí en esta situación no sientan tristeza por mí porque dios me trajo a este lugar para el progreso del evangelio quiero que note otra vez esa palabra versículo 12 dice pablo yo estoy aquí para el progreso del evangelio cuál es la lección para nosotros en esta mañana que a pesar de todas las adversidades en la vida a pesar de todos los cachetazos inesperados que recibimos en la vida nosotros podemos hacer cosas para el progreso del evangelio es lo que él busca transmitir observen ese capítulo 1 y versículo 7 cómo se expresa pablo filipenses 1 verso 7 él dice como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio y todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia dice él aquí estoy aquí en la cárcel porque dios tiene un propósito y el propósito de dios es que yo plante defensa del evangelio el propósito de dios es que yo confirme la verdad del evangelio en este lugar y ahora hace un rato me acordé ya hace 21 años escribí un libro sobre este filipense y fui profesor en ese hace como 21 años atrás enseñando esta materia así que ahora que me estoy reencontrando aquí en el púlpito con esto me estoy recordando aquellos estudios de ese tiempo y esa motivación para la batalla de pablo estoy aquí para la defensa es la palabra apología esa es la palabra griega apología para presentar defensa del evangelio estoy aquí para dar testimonio y confirmar que el evangelio es verdad y que el evangelio es el poder de dios para salvación y ahí estaba en la cárcel dando testimonio el cristianismo que nosotros por lo general conocemos cuando hay adversidades se alejan de la fe cuando hay adversidades dejan de confiar en dios todo aquello se vuelve algo frágil pero el cristianismo verdadero en todo lugar no importa si es la cárcel o donde fuera ahí el nombre de cristo es exaltado y ahora en el capítulo 3 y en el versículo 1 observe filipenses 3 y versículo 1 dice el apóstol pablo dice por lo demás hermanos gozaos en el señor a mí no me es molesto el escribir o las mismas cosas y para vosotros es seguro sabe que es este pasaje a mí me 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 llevó a pensar en nuestra iglesia porque dice por lo demás hermanos gozaos en el señor y a veces nosotros no tenemos muchas expresiones de gozo yo no pretendo tener un carnaval aquí en la iglesia pero a veces tenemos que ser más expresivos de nuestro gozo tenemos que ser más expresivos anoche le comenté al hermano mar le digo la mayoría de los hermanos de nuestra iglesia no servirían para una iglesia pentecostal bueno por eso están en la iglesia bautista pero los bautistas tampoco somos aburridos no somos tenemos somos gente tenemos un historial lleno de vida de un testimonio poderoso pero a veces hermanos tenemos que hacer carne este texto gozaos en el señor mostrar que estamos en la casa de dios y aunque venimos cargando luchas y problemas en nuestra vida yo tengo que tener gozo en el señor porque me encuentro con los hermanos en la fe porque me encuentro con la palabra de dios porque me siento en la presencia del señor y a pesar de mis problemas me gozo en el señor dice pablo regocijaos otra vez digo regocijaos no le dice salgan una noche de carnaval de alcoholismo no no regocijaos en el señor ahí está nuestra alegría esa es nuestra fuente de alegría la compañía del señor la presencia del señor y ahora este texto curiosamente aparece antes de advertir un problema regocijaos en el señor fue después de denunciar el conflicto que había entre dos hermanas ahora el gozo en el señor precede a algo de los cuales nosotros tenemos que tener cuidado observe de que versículo 2 dice él guardados de los perros guardados de los malos obreros y guardados de los mutiladores del cuerpo mutilar significa fraccionar cortar partes del cuerpo y había gente que tenía esa religión dice ese es un sistema religioso que no aporta nada el que cae en ese sistema religioso pierde el gozo que es un capital valioso en el cristiano y él dice guardados de los perros de aquella gente que tiene doctrinas contaminantes porque a los perros se les consideraba en ese tiempo como portadores de bacterias por lo tanto serán despreciados y condenados a vivir fuera de la ciudad y él usa la figura de los perros para referirse a los obreros de satanás que son los que procuran robarnos el gozo cuando los ministros de satanás agentes de satanás ganan un lugar en la iglesia local lo primero que hacen le roban el gozo a la congregación y si nosotros no tenemos gozo es porque el diablo algún trabajo ya ha hecho aquí en medio nuestro algún daño ha causado en medio de nosotros porque el creyente hermano a forma de mandamiento el gozo debe estar en cada uno de nosotros más allá del carácter que tengamos veo que algunos son muy demostrativos muy alegres otros somos más tímidos más retraídos pero a pesar de nuestra personalidad el gozo tiene que ser una evidencia en nuestra vida porque es el gozo de que tenemos a Cristo nuestro salvador regocijaos en el Señor otra vez digo regocijaos y aquí en el capítulo 3 versículo 17 otra vez él nos va a advertir del peligro de los obreros de satanás observe qué palabras usa Pablo filipenses 3 verso 17 dice hermanos sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros porque por ahí andan muchos de los cuales o dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza y que sólo piensan en lo terrenal él está describiendo un grupo de personas nosotros le llamaríamos unos paracaidistas que aterrizan en distintas iglesias aterrizan en las iglesias con el fin de causar un daño pero Pablo dice tengan cuidado ustedes tienen que ser imitadores de mí porque él era un imitador de Cristo y entonces dice no sigan el ejemplo de esa gente cuando ustedes quieran detectar esos maestros del error que le van a robar el gozo a la congregación usted va a notar tres cosas en ellos la primera cosa él la describe ahí en el versículo 19 dice su Dios es el vientre son gente que viven para sacar provecho de donde comer de alimentarse porque la parte central de su vida es el cuerpo el cuerpo el Dios de ellos es el vientre viven para ellos pensando en ellos el egoísmo de alimentarse esos son ladrones de gozo la segunda característica que él da dice y su gloria es su propia vergüenza son gente que cuentan grandes hazañas y cosas grandiosas fabrican historia para tratar de conmover a la gente para seducir a la gente esa gente que en vez de usar los púlpitos para enseñar la palabra de Dios hablan de todas las hazañas de su vida para que la gente quede impactada y se tengan cuidado porque esos ladrones de gozo son gente cuya gloria es su propia vergüenza las cosas que cuentan no debería alegrarles debería darle vergüenza y dice solo piensan en lo terrenal son gente mundana no hay signos de vida espiritual en ello todo lo que cuentan es terrenal todo lo que cuentan es mundano y dice Pablo tenga cuidado porque cuando esa clase de gente entra en una iglesia lo primero que se roban es el gozo el diablo es el ladrón del gozo nuestro señor dijo el diablo vino a hurtar matar y destruir cuando usa la palabra hurtar la palabra robar eso es lo primero que hace el diablo nos roba el gozo cuando nos roba el gozo usted no va a tener ganas de venir los domingos aquí cuando le roba el gozo usted no va a tener ganas de abrir la biblia cuando el diablo le roba el gozo usted no va a tener ganas de orar cuando el diablo le roba el gozo usted no le va a querer ver a ninguno de sus hermanos en la fe así que cuando tenga alguno de estos sentimientos es porque el diablo ya le empezó a robar el gozo pero que dice Pablo regocijaos en el señor otra vez digo regocijaos un mandamiento Dios exige a modo de mandamiento que a pesar de las luchas y de las adversidades mantengamos nuestro gozo en alto porque somos de Cristo somos salvos por el señor capítulo 4 de filipenses versículo 10 filipenses el capítulo 4 versículo 10 dice la palabra aquí en gran manera que término usa me gocé me regocijé estoy feliz en quien en el señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estaba insolícitos pero os faltaba la oportunidad no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ahora cuando leo esto nos damos cuenta que mal que se usa ese texto todo lo puedo en Cristo que me fortalece si bien lo podemos aplicar en muchas cosas pero ese texto está aplicado en una situación de un hombre que estaba en la cárcel y que estaba privado de muchas cosas de cosas simples y él dice dice ustedes se acordaron de mí dice y no es porque yo tenga necesidad dice él porque yo ya estoy acostumbrado o sea la vida ya me golpeó tanto que si tengo o no tengo me da lo mismo lo que él dice porque estoy acostumbrado a la escasez dice él pero también tuve mis épocas de abundancia y en ambas situaciones cuando no tuve nada cuando tuve todo siempre fui feliz siempre tuve gozo en mí y ahora en escribir esta carta él les dice yo les agradezco a ustedes porque ustedes son los primeros desde que yo estaba en Macedonia predicando que se acordaron esta fue la primera iglesia que le envió las primeras monedas a Pablo como predicador la que lo vieron a Pablo y dijeron vamos a invertir como nosotros invertimos en misioneros porque este hombre va a llevar el mensaje del evangelio y los primeros que se dieron cuenta de eso fueron los filipenses y es lo que él está contando aquí recordando ustedes fueron mi motivación ustedes fueron mi respaldo ustedes no solamente se conformaron en orar por mí también me ofrendaron a mi trabajo y ahora él le está diciendo esto dice yo junto a ustedes yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece no hay cosa que me pueda frenar después yo le recomiendo que lea hasta el final porque él en el agradecimiento nombra a Epafrodito ya he predicado de él hace tiempo atrás fue un hombre que estuvo al borde de la muerte Pablo lo cuenta en capítulo anterior dice él estuvo ahí al borde de la muerte pero Dios no quiso causarme tristeza sobre tristeza y aquí está Epafrodito él fue el hombre que le trajo dinero seguramente comida y seguramente abrigo y seguramente algún libro espiritual Epafrodito fue el canal que Dios usó para que Pablo se sintiera acompañado en la prisión y Epafrodito fue el hombre que la congregación eligió para confortar el corazón del apóstol Pablo y él le dice gracias por Epafrodito gracias por él porque él fue un gran compañero él fue aquí un gran obrero observe como dice versículo 16 pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades no es que busco dádivas sino que busco fruto que abunda en vuestra cuenta eso ya lo leo porque quiero enseñar algo para nuestra iglesia él está diciendo ustedes me enviaron para mis necesidades para mis ofrendas y él dice escribo esto no porque busque dádivas no porque quiero que me manden más plata sino para que sepan que las almas que yo gano es fruto para vuestra cuenta y eso lo que prediqué el domingo anterior el tribunal de Cristo aquel día se revelará los frutos y gente va a estar contenta porque sacó de sus esfuerzos y le apoyó a ese predicador y ahora dice no estoy buscando que me envíen más dinero solamente quiero que sepan que mi trabajo es para que tengan fruto en su cuenta y cuánto fruto tenemos en nuestra cuenta nosotros que ofrendamos al pastor en Córdoba en Jujuy seguramente algún otro más en poco tiempo y ellos están predicando y ganando almas están sumando frutos a nuestra cuenta esta es la enseñanza de Pablo está en la cárcel pero está gozoso está en la cárcel pero les enseña a los que están en libertad cómo vivir gozosos en el Señor a pesar de las adversidades regocijados en el Señor otra vez digo regocijados ahora Pablo no tenía dos discursos era siempre el mismo un poco más adelante encuentra la carta a los tesalonicenses después viene colosenses y después viene tesalonicenses en el capítulo 5 versículo 16 mire qué oración tan corta primera tesalonicenses 5 versos 16 espero que su Biblia diga igual dice está siempre gozoso siempre gozoso pero la vida se me puso difícil la vida se me complicó la vida me lastimó con hechos inesperados pasaron cosas que nunca esperé que nunca pensé y Pablo agarra dice está siempre gozoso es igual a la adversidad al dolor sacarle el jugo y transformarlo en alegría está siempre gozoso eso es lo que en términos modernos le llaman resiliencia qué palabra difícil y esa palabra resiliencia es como transformar la adversidad en algo a nuestro favor en otras palabras en términos bíblicos está siempre gozoso no le pagaron el sueldo no le pagaron la prenda trabajó mucho le pagaron poco trabajó mucho y la tiene que cobrar en tres cuatro veces dice Pablo está siempre gozoso no se amargue no se amargue usted tiene a Cristo usted es de la familia de Dios dice está siempre gozoso siempre gozoso hermano otra vez un hombre que conocía el mundo de lo difícil porque este apóstol sí que conocía el mundo de lo difícil pero su gozo estaba vivo su gozo estaba con buena salud y tenemos que cuidar nosotros de estar gozosos la vida nos golpea duramente más de una vez lo va a hacer pero tenemos que estar gozoso Pablo conocía el mundo de lo difícil pero su gozo estaba vivo estaba con buena salud hermano el gozo es una emoción positiva tenemos que disfrutarlo tenemos que mantenernos y aunque el ambiente parezca imposible yo tengo que estar gozoso no voy a entrar en el tema solo lo voy a mencionar todos nosotros en diferentes etapas hemos perdido o perderemos seres queridos y cuando ellos son de Cristo ¿qué hago frente a la partida de un ser querido? ¿me pongo triste o me regocijo? ¿cuál será mi decisión? ¿no? qué difícil situación ¿verdad? un ser querido se nos va de esta vida ¿me pongo triste o me regocijo? Pablo dijo dice mejor mejor es estar con Cristo allá estoy mucho mejor dice por eso él dijo en Filipenses 1.21 no voy a volver atrás pero ahí está él él dice para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia pero para nosotros es difícil resolver esa situación ¿no? se nos va un ser querido ¿me pongo triste o me regocijo porque se fue con el Señor? eso lo dejamos ahí pero le voy a decir tres cosas para llegar hasta el final del mensaje no sin antes leer unos cuantos versículos en primer lugar hermano yo quiero que sintamos nosotros regocijo de nuestra salvación que sintamos ese regocijo de que somos salvos es el privilegio que la gran mayoría de este mundo nos lo tiene pero nosotros sí por gracia de Dios somos salvos y ese es un gran motivo para sentir regocijo en mi alma usaré dos textos del antiguo testamento ¿eh? observe el libro de Isaías del profeta Isaías el capítulo 12 Isaías el capítulo 12 podría haber usado una enorme cantidad de textos del nuevo testamento pero voy a usar dos nada más aquí y del antiguo y del profeta Isaías para hablar del gozo de nuestra salvación Isaías el capítulo 12 versículo 2 dice la palabra he aquí Dios es salvación mía me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es ja la palabra ja ahí es una abreviación de la palabra Jehová ¿eh? o como pronuncian algunos pero ahí está mi canción es ja Jehová ¿quién ha sido? ¿qué cosa? salvación para mí sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación me gusta esa figura agua de las fuentes de la salvación Apocalipsis 22 al final dice venid bebed de las aguas de la vida gratuitamente ¿eh? Dios nos da del agua de la vida gratuitamente Isaías habla vengan a beber de las fuentes de las aguas de la salvación hay una cosa muy linda que dice Isaías en el capítulo 61 observen por favor Isaías el capítulo 61 versículo 10 Isaías capítulo 61 versículo 10 estoy usando estos textos para mostrar que debemos sentir regocijo en nuestra salvación 61 10 dice la palabra en gran manera me gozaré en Jehová mi alma se alegrará el mi Dios porque me vistió con vestiduras ¿de qué? de salvación me rodeó de manto de justicia como a novio me atavió y como novia adornada con sus joyas oh yo me acuerdo hermano cuando me casé en el marzo anterior 40 años atrás me casé y me acuerdo que mi mi testigo eh hermano Ramiro lo conoció quien fue y Alex ¿se acuerdan que fuimos a ver aquel hombre de 80 años este año fue el año pasado en diciembre fuimos y ese hombre ahora tiene 80 años y este y él fue mi testigo en el casamiento íbamos ahí en su en su auto y este un lindo auto y allá por el parque de los patricios puso los frenos y dice vení y entramos a un lugar y me dice ¿qué traje te gusta? ¿qué color? yo nunca me había puesto un traje me dice este acá era un color bellecito ¿cuánto sale tanta plata? sacó así un hombre con un corazón enorme inmensa pagó ahí catán y trajecito beisto dice ¿qué van a poner el zapato negro? no dice hay que comprar uno medio caoba no sé qué era pero estaba lindo y después salimos y paró allá en otro lado dice vení y entramos en una casa de lujo de trajes y de todo y este y él habla ahí con la gente que atiende y dice necesito un smoking para este hombre que se va a casar ¿cuál es el mejor? nunca parecía un pingüino me pusieron la única vez en mi vida que usé una smoking todos creo que saben que es una smoking ¿no? bueno menos mal porque yo no lo sé explicar pero es como una especie de traje especial no sé qué me sentía como un pingüino y dije ah ese sí que está bien dice entonces el bellecito es para el civil y este para la iglesia algunos de ustedes quieren conocer gente así ¿no? tan generosa ¿no? y cuántos era una fortuna y él sacó ahí y eso que andábamos trabajando no es que salimos a buscar traje pero así del corazón le salió a él y este y después dijo dice ¿y no tiene una faja también? y yo no miré y como esa que usan los cardenales de Roma así era un color medio un bordón así que así estaba con faja ahora necesitaría faja con esta panza él estaba flaquito en ese tiempo yo sí entré a la iglesia de Moki y esas vestimentas de lujo no es nada al lado de la vestimenta de la salvación que habla Isaías esto sí es una vestimenta vestimenta de la salvación y Dios nos ha vestido mejor que el atavío de la novia mejor que la vestimenta del novio Dios nos ha vestido a nosotros con la salvación esto ¿qué es lo que motiva? que tengo que regocijarme en el Señor tengo que regocijarme tengo que estar gozoso en el Señor bueno después si se quedaron con ganas de ver mi foto como pingüino le muestro tengo alguna en el celular de esos días y el testimonio de que fui flaco alguna vez regocijo en la salvación pero quiero agregar algo más en esta mañana que Pablo nos enseña y la Biblia nos enseña a través de Pablo que debemos regocijarnos en nuestras tribulaciones nosotros ¿y quién de nosotros no tiene una tribulación? y a veces parece que nunca se termina ¿no? a veces una tras otra no sucede ¿no? y no logramos entender y no nos reponemos de una situación y vaya otro golpe y cuando no es a mí es a un familiar y cuando no es un familiar es un compañero del trabajo y muchas veces las tribulaciones esas presiones que nos aplastan hermanos y nos arruinan se nos aparecen a cada rato bueno Pablo nos va a enseñar ahora cómo tener gozo en las tribulaciones un par de textos nada más observe allí en segunda de Corintios capítulo 1 segunda carta a los Corintios el capítulo 1 segunda carta a los Corintios el capítulo 1 y mientras va buscando le digo hermanos yo estoy contento en esta mañana esta semana fue muy dura para mí el domingo cuando me fui de aquí cuando llegué a la casa hasta ayer al mediodía no volví a salir de mi casa porque mi salud no me dejó estuve ahí coqueteando con la muerte varios días algunos hermanos lo saben porque le fui contando no me podía ya parar el corazón fallaba la cabeza estaba mal ya estaba muerto literalmente y entonces recién ayer después de una semana salí a la calle y ahora estoy aquí con gozo en esta mañana con ustedes miren segunda de Corintios capítulo 1 versículo 8 dice la palabra de Dios así dice porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas eso es lo que me pasó el lunes dice de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida eso me pasó el lunes pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte eso me pasó el lunes para que no confiásemos en nosotros nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración cuando alguien está mal en su salud en su vida tenemos que cooperar orando eso es chapa del mensaje pero dice Pablo en mi vida de tribulaciones tantos problemas que tengo recuerdo aquel en Asia estuvimos abrumados fueron tantos golpes que recibimos allí que no sabíamos cómo conservar la estabilidad cómo mantenernos de pie fuimos abrumados superados físicamente superados emocionalmente batallamos espiritualmente con el alma y si pudimos superar esa tribulación porque ustedes cooperaron con las oraciones sabe lo que es estar abrumado es un estado de confusión abrumado es un estado de desesperación usted no sabe para dónde ir a dónde correr usted no sabe dónde está la puerta de salida de ese problema dice Pablo nuestras fuerzas fueron superadas estaban entregadas eso es lo que me pasó solamente estaba esperando que el señor me llevara llamé a mi hija me acompañó un ratito después le escribí a los hermanos ya no tenía forma de salir ya estaba liquidado el corazón fallaba estaba abrumado ya puedo leer esto y puedo entender en buena parte lo que Pablo pasó cuando uno dice ya no hay más nada que hacer aquí dice pero ustedes cooperaron ustedes oraron por mí nosotros superamos esa experiencia fue dura fue dolorosa pero hay algo que les quiero decir dice Pablo en esa gran adversidad mantuvimos el gozo en el señor esa es la lección que nos va transmitiendo a los filipenses a los tesalonicenses y ahora los corintios de cómo mantener el gozo a pesar de las adversidades de no amargarse de no retirarse como un derrotado de no estar como un trapo de piso en el costado cuando la vida me golpea yo tengo que ocuparme de regocijarme en el señor me gusta observe ahora como él dice en el capítulo 6 versículo 8 capítulo 6 y versículo 8 segunda de corintios 6 versículo 8 dice él por honra y por deshonra por mala fama y por buena fama como engañadores pero veraces como desconocidos pero bien conocidos como moribundos más sea aquí vivimos como castigados mano muerto como entristecidos más siempre que dice gozoso como pobres más enriqueciendo a muchos como no teniendo nada más poseyéndolo todo eso tiene que meditar en su casa bien palabra por palabra yo solo diré esto aquí por fama buena o mala fama un predicador como Pablo como muchos de nuestros tiempos son difamados la gente inventa historia dice cada cosa esta semana esta semana volví a encontrar mentiras y barbaridades que escribieron sobre mí años atrás y estaban en la internet y Pablo dice igual aunque me hagan mala fama y me hayan difamado yo no perdí mi gozo él está diciéndonos aquí dice como desconocido nadie me conoce pero somos bien conocidos por Dios eso es suficiente ya Dios sabe lo que nosotros hacemos y eso me alcanza y me sobra en esta vida dice la gente nos ve como moribundos dice él pero estamos vivos para Cristo aquí estamos parecemos moribundos pero estamos vivos para Cristo y dice y parece que estamos como entristecidos pero no mírenme bien porque estamos siempre gozosos aunque la vida está complicada difícil nosotros estamos siempre gozosos la gente nos ve y dice estos no tienen un peso no tienen un mango dirían por acá dice pero nosotros estamos enriqueciendo a muchas dice como lo hacían predicando la palabra de Dios la palabra viva la palabra que reconforta las almas dice la gente piensa que no tenemos nada y terminó en ese versículo ahí dice pero nosotros lo poseemos todo si tengo a Cristo tengo todo si tengo a Cristo no necesito más nada hermanos tenemos que entrar en esa realidad nosotros que si tengo a Cristo tengo todo si tengo a Cristo no necesito más nada si tengo a Cristo pues entonces regocijaos en el Señor os digo regocijaos siempre en el Señor esa es la lección en esta mañana porque el diablo sabe cómo meternos en nuestras tristezas y nos sumergimos en las tristezas y no salimos más se vuelven interminables parece que ese dolor nunca va a cesar y nos amargamos en la vida con la familia y nos amargamos en la vida en diferentes situaciones pero Dios dice este es mi mandamiento esto lo doy a modo de exigencia si son mis hijos siempre tienen que estar gozosos así que vea cómo arregla esa situación porque tenemos que estar gozosos en el Señor ahora les voy a llevar a Génesis y algo muy rápido después y vamos a terminar ahí nomás Génesis el capítulo 50 es el último capítulo de Génesis ayer al regresar en mi casa tuve una predica en el ascensor ese ustedes no sé si alguno de ustedes tiene esa experiencia de predicar en el ascensor y y a la señora que le prediqué tenía una niñita de cuatro años y después que le prediqué sabe que la niñita vino sobre mí yo me quedé frío y dice la señora le quiere dar un beso y me abrazó y se terminaron todos mis males mis dolores de la semana ese beso fue tremendo una ternura tan lindo fue una predica en el ascensor voy a tener que hacer un mensaje con ese título una predica y para que no se despierte su curiosidad prediqué sobre éxodo capítulo 15 ya les contaré otro día pero aquí en Génesis 50 versículo 20 dice la palabra de Dios Génesis 50 verso 20 dice vosotros pensasteis mal contra mí más Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo vosotros pensaste y mal contra mí sabe quién está hablando ahí José el hijo menor de Jacob y en esta palabra él está diciendo ustedes los que me tiraron allá en la cisterna vacía en el desierto ustedes que me rescataron y me vendieron a los madianitas ustedes dice José aquí pensasteis mal contra mí y después me vendieron a Potifar aquel líder militar del ejército del faraón y después la mujer de él fabricó una mentira y me acusó de violación y me mandaron a la cárcel por esa mentira y tuve que cargar ese delito que nunca cometí dice José después que aquellos el panadero y el copero aquellos que se olvidaron de mí después de el abandono de mis hermanos dice ustedes pensaron mal acerca de mí dice pero Dios lo encaminó todo para bien eso para toda esa gente que le hace daño a usted que habla peste de usted que siente envidia celo que les maltratan que no los saludan para todas esas cosas dice ustedes piensan mal de mí pero Dios lo encaminó para bien qué significa que la adversidad tiene otro costado se llama gozo se llama gozo y ahora Dios lo utilizó usó todas esas cosas adversas y se acuerdan que lo llevó al poder y fue el segundo hombre después del faraón y ahora él tuvo la oportunidad todos sus hermanos los que le tiraron a la cisterna en el desierto los hermanos que después le rescataron y lo vendieron como esclavo él pudo haber hecho esto y terminar con la vida de sus hermanos pero dice no Dios usó todo esto para que yo pueda alimentar mucho pueblo porque vino aquella hambre se acuerda de siete años aquel sueño de la vaca flaca y las vacas gordas y dice y Dios me trajo en la ola de todas esas adversidades y me puso aquí ahora para que yo salve a mucho pueblo no era un hombre vengativo y le diré por qué porque él tenía gozo de servir a Dios cuando usted lee aquí en Génesis varias veces dice la escritura ahí dice y Dios estaba con José y Dios estaba con José en la cárcel Dios estaba con José y Dios estaba con José y ahora él dice Dios encaminó todas estas cosas para bien el mundo puede desear lo peor para mí pero yo tengo gozo de que Dios va a encaminar todas las cosas para bien esto aquí está bien largo pero necesito terminar un ejemplo y un punto más dice Pablo que hombre tremendo Pablo era pequeño petiso era pero grande fue un gigante de la fe y él cuenta en la segunda de Corintios en el capítulo 12 cuando él habla sobre que había un mensajero de Satanás que le abofeteaba dice cada día dice me abofetea mensajeros de Satanás y Dios sabe que tengo un aguijón en mi carne y todos entendemos que ese aguijón era porque Pablo estaba ciego porque en una de sus cartas él dice mira con cuantas grandes letras os escribo esa es una señal de alguien que ya no ve casi y después él le escribe a los gálatas y les dice ustedes que en otro tiempo hubiesen dado sus ojos por mí todo eso revela que ahí estaba el problema de él del aguijón y él dice este aguijón no lo soporto y le pedí a Dios que me lo quite pero el Señor me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y dice Pablo entonces cuanto más débil soy más fuerte soy en el Señor ahí está la raíz del gozo porque su fe estaba en el Señor su confianza estaba en el Señor las palabras del Señor lo conformaba la palabra del Señor lo alimentaba lo fortalecía este hombre aprendió el otro costado de la adversidad y ese se llama gozo mantener el gozo en el Señor a pesar de las adversidades nosotros muchas veces tenemos esa conducta de nene caprichoso que queremos todos algunos de ustedes en el kiosco al papá o a la mamá le habrá hecho el escándalo comprame ese caramelo sabían cómo llorar sabían cómo conmover pero Pablo dice cuando yo padezco la adversidad me reconforto me regocijo en el Señor porque aprendí eso bueno voy a terminar así hermano este así vamos a terminar primera de Pedro capítulo 1 hay muchos textos que quería compartir con ustedes pero ya ya tengo ganas que cantemos de nuevo dice primera de Pedro el capítulo 1 hermano y creo que hoy vamos a usar si los hermanos están de acuerdo o no tienen otra idea quizás vamos a usar el sombrero chino para juntar una ofrenda porque hoy queremos juntar una ofrenda para terminar la habitación de los niños así que yo digo y dónde vamos a sacar capaz que ese sombrero chino no sirve bueno o el mexicano no está mal mexicano vamos aquí hermano para el final primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice la palabra de Dios primera de Pedro 1 verso 3 dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero y mire como empieza el verso 6 en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas pero sometida a prueba vuestra fe que es más preciosa que el oro y ahí sigue hermosa esa carta pero que está hablando él que a pesar de las aflicciones a pesar de las batallas que tenemos en esta vida nosotros tenemos que gozarnos por la herencia que nos espera y ahora vamos a combatir las adversidades con la esperanza de que vamos a adueñarnos de esa herencia celestial la palabra esperanza es clave la palabra esperanza es la raíz de lo que a nosotros no nos gusta esperanza es esperar a nadie le gusta esperar ayer sufrí media hora esperando el colectivo sufrimos por cada cosa nosotros pero nosotros ahora tenemos esa esperanza estamos esperando que Cristo va a venir el Señor va a venir Cristo viene viene pronto hay aflicciones hay tribulaciones pero esa esperanza de mi encuentro con Cristo esa esperanza de la herencia que nos espera en el cielo eso me da gozo y el gozo me abre camino en esta vida si usted no aprende a sentir el gozo en el Señor se le van a cerrar los caminos las cosas va a sentir que se desmoronan a su alrededor va a sentir que la desgracia le persigue le pisa los talones pero cuando yo me regocijo en el Señor entonces voy adelante y ahora sí puedo usar ese texto todo lo puede en Cristo con la fortaleza regocijaos en el Señor otra vez digo regocijaos he recortado muchísimo este mensaje pero creo que hemos hablado lo suficiente en esta mañana para ponernos de pie frente a las adversidades y darle batalla a lo que el enemigo nos ponga por delante yo creo que hemos aprendido suficiente en esta mañana que en cualquier lugar en la prisión en las necesidades económicas en la lucha con la salud en la lucha sentimental familiar lo que sea la clase de batalla que se nos ponga por delante nosotros nos vamos a regocijar en el Señor siempre nuestro Señor será una fuente de regocijo no se olvide apodérese de esa palabra en esta mañana y de esa expresión de Pablo regocijaos en el Señor otra vez os digo regocijaos nos vamos a poner de pie y ahora vamos a regocijarnos cantando a nuestro Señor un señor y ahora vamos a poner